de las intervenciones que sucedían. Os voy a dar inmediatamente el turno, pero quiero que veamos dos de las intervenciones que sucedían en el último día de la moción de censura. No en el discurso de presentación que hizo Santiago Abascal, sino cuando ya estaba, por decirlo de alguna manera, el tema con tensión y surgía primero Pablo Casado con estas afirmaciones, luego vamos a ir repasando otras, y le contestaba Santiago Abascal. Pero primero, Pablo Casado. Atención. Lo que hoy nos convoqué aquí es una moción de impostura, que nada tiene que ver con el debate sobre el interés general que exige la política con mayúscula. Nos hace venir a perder el tiempo en plena segunda oleada de una pandemia que ha contagiado ya a un millón de españoles y se ha cobrado la vida de otros 60.000. Mientras el Gobierno aprovecha esta moción para ocultar el fracaso de su gestión, su arbitrariedad con las administraciones gobernadas por su oposición y la amenaza de imponer la excepcionalidad constitucional de nuevo. Pero Ox, para estas cosas tan prosaicas, ni se le espera. Mientras nosotros llevamos seis meses pidiendo una reforma legal y un pacto sanitario para luchar contra el coronavirus con eficacia, su única aportación ha sido Vistalegre y un autobús descapotable. Para este viaje no hacían faltar forjas. Tres meses creando expectación y atacando al Partido Popular para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen ustedes. Se han pasado todo el verano arrastrando los pies y, después de no encontrar a un candidato de postín, no le ha quedado más remedio que registrar la moción. Eso sí, con un pasillo de aplausos estilo Sánchez. Señora Abascal, votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Y Santiago Abascal. Yo que comprendo que no nos apoye, que comprendo su crítica política, que no comprendo la equidistancia en la que usted hoy se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprendo y no lo comprenden muchos españoles. Por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles que nos están viendo, que comprenden nuestras diferencias, pero que no comprenden esta pelea de ataques políticos y de ataques personales en la que usted ha convertido el debate. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato. Ellos, ellos, todos ellos juntos otra vez, en el que no están ustedes tranquilos, están con distintos argumentos, lo sé, pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna políticamente y que me entristece personalmente porque la diga usted. Nosotros trataremos de enmendar y de corregir el gigantesco error que hoy ustedes han cometido en la tribuna. Y, por lo tanto, pueden estar tranquilos los votantes del Partido Popular porque nosotros seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Ese tendiendo la mano luego lo veremos más concreto porque se refería precisamente a que no estaba en el aire, a que no iba a haber inestabilidad de gobernabilidad en todas las instituciones, comunidades autónomas, ayuntamientos en las cuales depende el gobierno de Partido Popular más ciudadanos del respaldo y del voto y de que se mantenga en las tramitaciones presupuestarias, etcétera, por parte de Vox. Pero, Víctor González, lo primero, vamos a ver enseguida esas frases, frases duras con respecto a lo personal, a las que aludía Santiago Abascal, pero cómo se ha tomado Vox un enfrentamiento, subía la tensión, se presentaba la moción de censura, la moción de censura la presentaba Vox contra Pedro Sánchez. El primer mensaje que surgía por parte del Partido Popular es que esa moción no era contra Pedro Sánchez, sino que realmente era un torpedo contra el Partido Popular y acabábamos viendo esta tensión. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Víctor?